Con la presencia del alcalde Ítalo Bravo, se realizó la ceremonia de cierre y certificación del exitoso curso de primeros auxilios en desastres que se llevó a cabo durante el pasado fin de semana en dependencias municipales y en la modalidad de campamento. Cabe señalar que este es un curso de continuidad para vecinos, vecinas y trabajadores de diversas instituciones de la comuna, certificados previamente como brigadistas comunitarios tras haber realizado los cursos CERT que permanentemente y de forma gratuita imparte el municipio. Fue un trabajo enriquecedor en equipo, salvamos varias víctimas, compartimos, se hicieron curaciones, rescates, amago de incendios, así que estoy feliz. Nos dimos cuenta que además de la preparación básica que nosotros le dábamos a la gente, la gente tiene que seguir practicando porque este es un tema que se olvida y que la organización se disuelve muy fácil si nosotros no los vamos fortaleciendo y no vamos creando los vínculos y además el conocimiento es mucho más profundo. Rescatar el espíritu de los voluntarios, de las voluntarias del equipo CERT que de alguna manera dejan de lado sus cosas para venir a prepararse, para estar, valga la reiteración, preparado ante una emergencia y dar buena respuesta a sus vecinos y vecinas. ¡Gracias!